¿Qué pasa si me pierdo en el argumento del internado? ¿Qué pasa si me pierdo en el argumento del internado? Yo creo que es una serie diferente, que ha planteado un tema diferente en la ficción española, no porque no se hubiera hecho hace muchos años, sino porque es un tema al que no estamos acostumbrados. Una serie de misterios, con este corte fantástico, con este tipo de producción tan cuidada, creo que es algo de alguna manera novedoso, que no se ha visto mucho aquí. Y bueno, hay cosas que no sabe uno muy bien qué explicar. Supongo que hay conflictos de personajes que al público en general les engancha. Lo que les sucede a los personajes, los temas que trata, unos niños, unos jóvenes perdidos que andan buscando a sus padres y amores no correspondidos y reconciliaciones con sus pasados. La verdad es que da la impresión que sí, que parece que la televisión está avanzando un terreno que aparecía solamente acotado al cine hasta hace poco. Todavía no llega a estar a la altura de lo que el cine consigue, pero se están acortando las distancias. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hombre, eso tiene algo positivo y negativo para el cine en sí, supongo. Porque si se alcanza un nivel que sea como el cine, pues llegará un momento en el que el cine, no sé si desaparece o lo que suceda. Pero ofrece algo también muy bueno. Trabajo para mucha gente a muchos niveles.